¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vlog muy especial! Estoy a punto de salir al aeropuerto, al aeropuerto de Charlegoix, aquí en Bruselas, que no me gusta nada, no es mi favorito. Está una hora, pero he encontrado un servicio de una especie como de furgoneta que te lleva de la puerta de tu casa al aeropuerto. Espero que el hombre llegue, llegue en 15 minutos en teoría, porque si no voy a perder el avión. Y me voy a Alicante, porque duermo esta noche en Murcia con mi madre y mañana es la despedida de soltera. Mi despedida de soltera y también la de mi hermana, que también se casa este año al final, en diciembre. Organizada por mi madre y básicamente con mi tía, mis primas, mi hermana y yo, o sea que somos las chicas de la familia. Luego tendré otra despedida yo creo en verano con mis amigas, pero esta es la despedida familiar, pero que va a ser lo más, porque conocéis todos a Mamuchi. Y en fin, me espero algo muy guay. No sé muy bien qué va a pasar, si nos vamos a quedar en Murcia, si vamos a ir a Alicante, si nos vamos a ir a otro sitio, no tengo ni idea. Le he dicho que me llevaba en la maleta y me ha dicho que no era un sitio de playa, que bañador no. Y yo, ¿qué? Qué raro, o sea que me voy a España con el frío que hace en Bélgica y nos vamos a ir a la playa o algo así, no sé. Me llevo un bañador por si acaso y luego llevo vestiditos y un ropa de verano porque hacen 34-35 grados, qué maravilla. Para mucha gente mucho calor, pero para mí maravilla, porque estamos pasando un mes de junio en Bruselas, muy malo, de lluvia y de fresco, parece otoño. En fin. Estoy a punto de irme. Tengo ya mi maleta ready, ahí la veis, ya que estoy yo con mi look de viaje. Pero bueno, evidentemente no me voy con pachanclas. Las pachanclas ahora me las quito y me pondré sandalias. Y espero no helarme de camino al aeropuerto porque pues voy a ir vestida de verano porque voy a llegar a Murcia y no me voy a llevar chaqueta de cuero. Me llevo simplemente mi chaqueta vaquera y vamos bien. Así que nada, vamos allá. Estoy muy, muy, muy emocionada. ¡Buenos días chicos y bienvenidos a Murcia! Empieza mi despedida con mi chica en la puente, señorita en la puente y estoy ya lista, son las 11 de la mañana y nos vamos a algún sitio de sorpresa, ¿vale? Mi madre lo recogió a mi hermana y a mis primas y estoy terminando de cerrar la maleta y nos vamos. ¿A dónde iremos? No lo sé. A ver, a ver, a ver. ¿Qué han preparado? Os enseño el look de hoy que hace calorazo y me he puesto cómoda porque vamos a ir en el coche unas cuantas horas parece ser. Así que llevo este mono que es de Zara, me lo compré hace dos meses o así y no me lo había puesto todavía evidentemente porque en Bélgica pues a dónde voy con esto con el frío que hace todavía. Así que me lo he puesto hoy que es súper cómodo, súper elástico, con la pata acampanada, es un poco así años 70, años 60, no sé muy bien qué época, pero me parece todo molón. Y luego arriba pues voy como súper fresquita sin sujetador ni nada de más para los calores que están haciendo, que van a hacer hoy 35 grados y se nota ya, ya está como la casa aquí acalorada. De momento de joyería me he puesto neutra para ir en el coche y luego veremos si me cambio. Y os voy a enseñar el perfume de hoy, que hoy voy a ponerme una fragancia que he adquirido hace poco, que tenía en mi lista de deseos pero quería comprármela cuando llegase el veranito porque es un perfume maravilloso para el calor y el buen tiempo. Y además de estos que te baja un poco la temperatura corporal, cuando lo aplicas es de la casa francesa Nicolai y se llama Cap Neroli. Y me encanta este formato de 30 ml porque es genial para ir de viaje y bueno, no nos engañemos, yo con todos los perfumes que tengo me va hasta costar terminarme este de 30 y está muy bien de precio. Lo he abierto, esta fragancia de verdad, tiene un Neroli, es uno de los mejores Nerolis que yo he probado jamás. Tiene un punto como de colonia clásica pero con un Neroli precioso, natural, fresco, energizante, sedoso incluso. Y luego tiene un punto empolvadito, una nota de petit grain, que le da como un puntito reconfortante y elegante, precioso. Soy fan, soy fan y es como que te refresca y te hace sentir guapa y limpia. Y eso es lo que lloré yo en la vida cuando hacen 35 grados en el sur de España. Ha venido mi padre a saludarme y me está llamando así que voy a bajar a verle y luego pues ya nada, nos vamos, nos vamos. Bueno chicos, estamos en el coche de camino a... Punto suspensivo. Punto suspensivo. No se sabe, en realidad es un poco fail porque sí se sabe. Hubo un accidente anoche y mi madre dijo algo y mañana he visto a mi padre y lo ha confirmado, así que sabemos a dónde vamos pero no lo voy a decir a pronto tampoco hasta que lleguemos. Estamos en la carretera, pues llevamos ya cuántas horas de viaje, dos por lo menos, ¿no? ¿Cuándo salimos de Murcia? Yo creo que no se sabe tampoco. Llevamos como dos horas de viaje. No se sabe tampoco cuántas horas. Lo bueno es que lo sé y entonces no me han vendado los ojos porque la idea de mi madre era vendarme los ojos durante tres horas de viaje o así o más y eso podía ser mortal. Así que menos mal que como tengo ya la idea pues no me han tenido que vendar los ojos porque iría mareadísima, si no. Pero nada, aquí está Teduchi. Teduchi, que también se casa la despedida de las dos, por cierto, ¿eh? Sí. Y sí, que se nos casará en un futuro, supongo. Y luego aquí tenemos delante a Mamuchi. Hola. Y a Belén. Y Carmen, que no se entreguen. Y Carmen que viene directa. ¿A dónde estaremos yendo por estas montañas un poco secas, rocosas? Primer viaje de la señorita en la puente. Bueno, ya estamos en Granada. Casey, ¿qué sentimos? Unas ganas de empezar ya. Yo también, es el todo de comer. Tengo un hambre que es las dos sol, son las dos y cuarto. Y yo estamos temprana a comer a las doce, ¿eh? Horario belga, así que tenemos hambre. A ver ahora dónde vamos, a ver, a ver. Vale, me acabo de dar cuenta de que no había dicho que veníamos a Granada. Ahora sí con emoción acabamos de llegar a Granada. ¡Bien! ¡Bien! Así que nada, no sabemos muy bien qué. Y estas del Corpus en Granada. Aparte que está la feria en Granada, por favor, sí. Que tengo ansia de cosas sureñas. Pues nada, hora de comer. Estamos en un sitio de pescadito que se llama la esquinita de Javi. Y tenemos un hambre que nos comemos de verdad, nos comemos de todo. A ver, ahí está la esquinita de Javi, ¿lo veis? Así que nada. Ha sido Raquel. Vamos a comer, un momento. Venga, dilo tú, Javi. Bueno, pues aquí estoy con mi amiga Raquel que nos ha recibido hoy aquí a Granada. Y bueno, muchísimas gracias por darnos el sitio tan chulo, por el paseíto que se anda por la catedral. Me ha venido vestida de todo Mediterráneo. ¡Guapísima! ¡Viva las novias! ¡Viva! ¡Viva Tete! ¡Viva la novia! 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 ¿Cómo estamos? Bueno, hemos comido. Isabel, vuelve. Que me quedo como si no te hubiera ido. Se va corriendo cuando pongo la cámara. Hemos tomado una caipirinha y luego vamos a llevar un paseo. Queríamos buscar un vestido para mi preboda y he acabado comprándome un traje súper estrambótico que no es para la preboda. Así que, en fin, la vida. Pero muy guay. Ya me voy a enseñar el traje. Y ahora vamos a encontrarnos con... ¡MH! ¡MH! Que es mi hermana para Isabel. O sea, no para mí, para ella. ¡MH! ¿Vale? Así se llaman. ¡MH de mi hermana! Increíble. Es de Liz Carmen. Es decir, Carmen. Mi otra prima Carmen. Carmenchu. Carmenchu. Y nada, pues vamos a coger el hotel. Creo que es un apartahotel. Que todavía le hemos cogido la habitación a dejar las maletas. Y luego lo vamos a cambiar porque vamos a una sorpresa. Que no sabemos muy bien qué es. ¿Qué será? Bueno, guapets. Ya estamos en la habitación del apartamento que es lo más... Voy a enseñarosla antes de que la destrocemos. Porque creo que mañana va a estar peor. Y ahora comienza una sorpresa que no sabemos qué va a pasar. Aquí está Isabel que parece que está cual Isabel Pantoja en su casa. En el salón. Maletas abiertas, pero mirad qué bonito. Las cortinas estas son muy guays. Y aquí tenemos vista a la plaza de... A la plaza nueva. Estamos muy bien situados. Aquí mi hermana ha maquillado, si no la grabo mucho. Aquí tenemos una cocina. A ver, a ver... Muy cute. Y luego tenemos dos habitaciones. Mirad qué bonitas son. Esta de aquí. Tokuki. Aquí estoy yo. Madre mía, da un calor. Y acabo de colgar aquí mis vestidos y mis cosas. Aunque me parece que mi madre ha preparado algo de ropa. Porque me ha dicho que no me puedo vestir. ¡Mah! Y luego tenemos otra habitación. Aquí. Mirad qué bonita. Con la ventana. Y un armario gigante, por cierto, en esta. Así que muy bien. Nos quedamos seis. Y luego ese sofá de ahí se puede hacer cama. Donde van a dormir Carmen e Isa. ¡Wuhú! ¡Estercica! ¿No ves? Ve un poco, bájala un poco más. No te la he puesto al revés. Así que ir a bajársela. ¿Preparada? Vista, venga. Que esto es mi definida favorita. Ayúdate. ¿Qué es esto? Espero que esto sea cómodo. Vamos a terminar el cómodo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Son alfargatas? ¿Son manoletinas o qué es esto? No, no, son alfargatas. La mía no es una alfargata. La mía no tiene tal cosa. Callaron, callaron. No sé la verdad que voy a decir el hombre. Yo llevo tacón, Ester. ¡Ay, nina! ¡No fui la mujer! Que estaba ahí viendo de lo que va a ir, ¿no? Oye, pero son cómodas. Tere, no mire tanto. No le estoy tocando solo. Oh, tío. Vete. Ay, esto sí que es de hombre. Este va de hombre, no me lo puedo hacer. Me va a decir de torero o algo así. No, me lo puedo hacer. ¡Mira! ¡Momento! ¡Ay, mamí, que yo soy pasionista! ¡Ana, espérate! Ya, ponte de pie un momento. ¡Ay, no, no! Pítate la toalla. No me creo que me vaya a vestir de hombre, de verdad. ¡Manos arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me ha puesto de torero o algo así. ¡Oye! ¡Este es el gorro! ¡El gorro! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Has visto? ¡Eh! Un torero con anillo. ¡Claro! De pedida. ¡Uy, ñe! ¡Me lo has metido muy bien esto! ¡Ponte los pendientes, tú! ¡Ay, mi Dios! ¿Esto qué es, mamá? ¿Esto qué es? ¿Vamos horrible? ¡Oh, my God! ¿Cómo vas a ir tú horrible? Me pregunto. ¡Por favor! Voy de la bella. De verdad, porque esto de arriba me parece de la bella. Oye, te está más alta que yo. Esto no vale. ¡Oh, my God! De verdad. No me lo puedo creer. ¡No me digas que soy la bestia! ¡Hoy voy de princesa! ¡Llevo una corona! ¡Llevo unos guantes! ¡Hoy de la bella! ¡Me puedo quitar esto ya! ¡Ya lo he adivinado! ¡Preparada! ¿Lo lo quitamos? ¡Lista! ¡Oh, my God! ¡Alifia! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Viva las novias! ¡Viva! ¡Oh, my God! ¡Ah, es real! ¡No muera! ¡No muera! ¡Te voy a esta bolita! ¡Me encanta! Bueno, tenemos un regalito de Mamuchi para todas. Para complementar hoy el día. Vamos, Abre. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh, my God! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Y Carmen! ¿Qué hay dentro? Carmen, ¿qué hay dentro? ¡Hola, chocla! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Qué fruta! ¡Y la chocla con la cara de cada una! ¡Mirad! Aquí estoy yo con cara limpia y por detrás te tengo en el castillo de la princesa 20. Y luego con las choclas y iguales con el mismo diseño. ¡Qué guay! Y esto ya algo muy especial porque como tenéis un verano de novia... Bueno... Mira, mira, la toalla. Ah, la toalla con nuestra imagen, ¿no? ¡Dios, qué brutal! ¡Ay, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¡Qué guay! Ahora ha llorado Novia con mi sentido Si me levanto para el sofá O te vayas Viva la novia Viva A ver la madre orgullosa Estoy muy feliz Gracias Dios mío por dejar que mis hijas sean felices Pues nada, nos vamos Yo de Alicia, mi hermana de la bella De despedida de soltera, ole Que pasen Pues nada Estamos andando Por el albaicín con estos outfits No muy comfortable Es decir, o sea, no muy, ¿cómo se dice comfortable? Cómodo o no muy cómodo Pero bueno, pues anda para arriba A ver Cuando llegamos, porque hace calor Sereno, sobre todo mi propia hermana Que va con guantes, he vestido de bella Pero es guay Yo estoy muy feliz con mi traje de Alicia, la verdad Me esperaba algo peor, como que me hicieran de flamenco De flamenco hombre De torero De torero Pues nada, hemos llegado al sitio que es un tablao flamenco Un restaurante de tablao flamenco Vamos a cenar y a ver el espectáculo de flamenco Que a mi hermana le encanta, esta noche es como más para Tete Y mañana se supone que más para mí, eso dice Mamuchi ¿Qué tal Tete? Hemos muerto subiendo al albaicín andando Con trajes de Aliexpress Sí, ha sido un poco Esta es mi pequeña aldea Oh, qué bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola chiquís! Ya estamos en el apartamento del apartado hotel De vuelta de una cena y un espectáculo brutal Como habréis visto, de flamenco ha sido espectacular, los bailadores en especial, el chico y la chica, muy loco, muy loco, y nada pues hemos bajado el albaicín ahora que se llama fresquito, menos mal, porque ha pasado un día de calor fatídico, y ahora ha refrescado un poco así que se agradece, hemos bajado paseando viviendo un poco la alhambra, hora de noche que está súper bonito y súper romántico y ya de vuelta al hotel, porque mañana parece ser que el día va a ser intenso así que, no sé que nos espera, pero a las 12 tenemos que estar en un sitio, y esas cosicas así que nos vamos a dormir, me voy a quitar mi traje de Alice, ha sido muy guay, ha sido un momento muy bonito con Teté, la totifrazada de nuestra eh, ¿cómo se dice esto? princesas de Disney favoritas así que mañana nos vemos adiós, good morning, buenos días por la mañana, ¿cómo estamos? estamos ya nosotras las que desayunamos en el grupo, que es curioso, eh, mi tita Belén Carmen y yo desayunamos, mi madre Isabel y mi hermana Teté no desayunan ¿cómo os quedáis? muestro en la bañera, así que nosotros ahí, desayunando que yo me he pedido lo más healthy, con 40 grados que van a hacer, hoy me he pedido churro con chocolate de arandaza, para matarme pero es que tenía el antojo, y y las chicas con su café con leche gigante y tostadas así que nada, empieza el día también hay una sorpresa hoy, dentro de media hora no sabemos qué va a ser, así que nada muy exciting todo bueno, ya estamos listas ahora se ha hecho mi look vamos a la sorpresa, ¿vale? que voy un poco corriendo porque voy tarde ¿dónde iremos Carmen? ah, yo creo que lo sé, pero no voy a decir nada y hoy vamos con el bolso con mi cara en el, ayer era con la cara de Teté hola chicas hola a ver otro look de hoy uy hola hola cariño ¿qué? ¿qué será, qué será lo de Teté? aquí llevo yo, porque hasta mañana es su día aquí vamos de la niña menuda cosa más miedo menudo montaje menudo montaje, sí bueno, qué guay hemos venido al museo de los perfumes de patio en Granada y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas que hay más guay que esto, por favor me encanta y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas y vamos a hacer un taller de perfumes con mis chicas Hola Mamuchi, pareces una química de la vida dentro de tu perfume A ver Belencita como va Si, ve, está chulísimo Yo creo que he cogido la base oriental, vale, que la tengo aquí, mirad todo lo que he probado Es super curioso probar todas las, pues los aceites esenciales en general No son todos aceites esenciales, algunos son absolutos Así individualmente, esto es maravilloso Y creo que obviamente me voy a ir a una combinación oriental con Ylang Ylang Obviamente, o sea, como puede ser más predecible Y con jazmín, porque estoy en Granada y así en la vida, estamos casi en verano Y luego voy a ver qué le meto Estas son las notas de mi fórmula, que son como la base, ¿veis? Súper chulo Esto ha sido lo más, qué sitio más espectacular, de verdad Bueno, y después de haber hecho el perfume, estamos en este patio maravilloso Con un aperitivo, por favor, qué maravilla Esto es lo más, nos encanta ¡Hola, babies! Hemos vuelto al hotel, aparta hotel A descansar un poco Algunas han dormido sietas, yo he estado simplemente relajada un poco en el sofá Y nos vamos a dar un paseo por el centro Luego volvemos al hotel para cambiarnos Y luego tenemos otra sorpresa esta noche Así que esto ha sido lo más Ya os contaré de los perfumes y del perfume que he creado Que le he llamado Breaster Como pues Breastiester Que es un poco el hashtag de nuestra boda este año Pero también me han regalado un perfume a mí Que, bueno, las chicas de patio de los perfumes son un amor Es decir, y me han dejado elegir el perfume que quisiera de la tienda He cogido esta maravilla Que se llama Poema Y es de la colección un poco más exclusiva que tienen Pero es una joya Es una fragancia sobre todo para mí De iris con flores blancas Tiene un punto también como Fresco, elegante, atemporal Y una base de sándalo Y algo de almizcle muy elegante Y muy romántica Es un perfume como de novia perfecto Y creo que la ocasión lo merecía Porque era así como más romántico Así que me he cogido este Poema Y nada, nos vamos a dar un paseillo Look de hoy que no os lo he enseñado Aunque ya es por la tarde Pero he llevado este vestido de Shein Que da un muestros en la bañera Que dentro de poco voy a subir un haul Porque yo pensaba que la calidad era un poco fail Pero me ha sorprendido para muy bien Me han llegado unas prendas preciosas Y este vestido es ideal Cómo queda la tela que tiene Las aperturas, el color No sé, me encanta Soy muy fan Así que nada, vamos allá Granada Bueno, hora del helado Estamos en una heladería en... ¿Cómo se llama esta plaza? Mirambla Mirambla En la plaza Mirambla Y nada, estamos aquí pues... Hace calorcito, pero nada De tertulia con helado Y luego todavía nos queda una sorpresa Así que... Con tu pelo cortado Con mi pelo cortado Me sienta muy bien La verdad que me lo noto mejor Porque lo tenía fatal Y luego lo hemos quitado un trozaco así De puntas feas que llevaba Y está mejor, está mejor Hola babies, ¿qué tal? Pues nada, de vuelta al hotel Cambio de look otra vez Hemos estado como habéis visto Tomando un helado en una plaza Y luego dando un pasillo Y he encontrado una perfumería nicho En Granada Que estaba súper guay Dejaré por aquí el nombre ¿Cómo se llamaba? Me ha encantado La dependienta, la chica María Marjísima He estado probando cosas Tienen marcas súper guays Tienen Francesca Bianchi Por cierto Pero luego tienen Ex Nígilo Que me encanta Tienen Pérez Montecarlo Yubicón Bueno, tienen Parfums de Magli Van a traer a Moache Me ha dicho Tienen también Mathias Première Anicutal ¿Qué más he visto por ahí? Virgen Parfumery Memo Memo No sé Muchas En Asomato Muchísimas marcas Muy interesantes De verdad Me ha encantado Me ha encantado Orto Parisi Muy guay Si vivís en Granada O si estáis por la zona Ya sabéis Tenéis perfumería nicho En Granada Si no lo sabíais Porque yo No tenía ni idea A ver Look y perfume de hoy Resulta que es hoy La feria aquí En Granada Así que me he puesto Un look de feria Que me había traído Justo este nuevo vestido También de Shein Que va todo con flecos Abajo ¿Lo veis? Zapatos dorados Que es como muy de feria Y es muy bonito Porque va cogido aquí Al cuello Arriba Ahí Ahí tenéis la luz Y luego lleva toda la espalda Así abierta Con esta tirita Eso me parece ideal Y la calidad que tiene Este vestido Para ser de Shein Te quedan muertos En la bañera Haré un haul próximamente Del vestido que me va esta mañana Y este Y otras cositas Que me han enviado Muy guays Luego llevo pendientes De mi amada tía Chelo Langle Estas rosas Con Llevan como un cuelgue negro Que son también como muy Pues pues de feria ¿No? Creo que queda muy bien Y nada pues así vamos Y de perfume Me he puesto mi creación Del día de hoy En el patio de los perfumes En el taller que hemos hecho Que he llamado Brester De Brecht más Esther Que es un poco como el lema De nuestra boda este año Y es una fragancia Que como es de Brecht y mía Pues lleva ylang ylang Evidentemente le he metido A ver si me acuerdo De todo Bergamota Cardamomo en la salida Lleva también algo de incienso En la salida Y creo que le he metido también Pimienta negra En el corazón Lleva jazmín Ylang 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 un poco más que jazmín Pero el jazmín también Bastante presente Y luego también le he metido En el corazón Creo que lleva Mirra Si no me equivoco Y algo más Alguna resina más Alguna otra resina Uy Y de fondo lleva vainilla Lleva madera de cedro Lleva Benjuy Me parece Si voy Lleva oz Me parece que es como Pues como especie de hierba seca Que es un poco una nota Que está en la familia del tabaco De las notas un poco así Estilo tabaco Pero que me ha encantado Tenía un toque como Más elegante que el tabaco Un poco más Dulce Ah Y lleva sándalo O sea lleva una base de sándalo brutal Evidentemente Muy yo No le he metido nada animal Porque solamente tenía nude Y me ha dicho el chico Que llevaba ya demasiadas cosas Como para meterle ud Así que en fin Pero huele fenomenal Es mi perfume de hoy Es muy especiado Pero Especiado floral Sandalero Amaderado Muy yo A ver el look de Carmen Pues se trata de un vestido Se trata Ideal el vestido de decir Y de zapatos Las mallorquinas Que le he heredado De las primas Que le queda ideal Que mona Nos encanta Mamuchi a ver tu look Que lo llevo Un traje muy fresquito Porque hace muchísimo calor Y nada Llevo un traje muy bonito Comprado en una tienda de Almería Entre seda natural Pero que no se mancha Porque llevo un tratamiento anti manchas Y ya veis Parece que voy a camisón Efectivamente Muy bien Muy bien Y luego hermana Tetica La más bonita Lleva un look impresionante Muy sexy Y esto que me gusta a mí Estas cosas para ponerme Y luego ir anda donde que huele En plan caftán En plan Soy la reina del mambo En plan me caso En plan soy una de las novias Mi look es de Gluc Es de Es de gluce Ah es ideal ¿Sabes qué lo digo? Nada y mis zapatitos Y con las papas Todo guapa Pues nada Sorpresa llegó Y lo que vamos a hacer es Una visita nocturna a la Alhambra Super guay Super guay Solo que no sabíamos Donde veníamos Y llevo tacones De trece centímetros Pero bueno Si lo consigo Pues será guay Lo conseguiré Lo conseguiré Eso es cómodo en realidad Así practicas pa' tu boda Eso así practico pa' la boda Que pa' la preboda No queda mucho Duarte Duarte Y Also ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estamos Isa? En la Feria de Granás En la Feria de Granás En el Corpus ¿Qué tal la vida de la Alhambra? Ha sido maravilloso, muy bonito He sobrevivido, sigo con mis tacones de 13 cm después de dos horas por la Alhambra ¡Olé yo! ¡Olé yo! ¡Olé yo! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Bueno, aquí estamos sentadas en una caseta Vamos a intentar cenar Es la una de la madrugada ¡Viva la Feria! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Buenos días, guapos. ¿Qué tal? No sé ni cómo estamos despiertas y vivas porque hemos dormido 5 o 6 horas. Ayer la feria fue dura y no paramos de andar y de todo, la visita a la Alhambra, yo con los tacones, mortal. Y nada, ya nos vamos, vamos a dejar la habitación del hotel, aparta hotel y os enseño a las chicas y os enseño el look y el perfume de hoy. Espera, voy con mi madre. Hola, estetica. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. La verdad que estoy muy contenta porque ha salido todo muy bien y sobre todo lo mejor es que no ha habido ninguna incidencia. Eso sí, ha hecho un calor. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Adiós. De look de hoy, que también es look aeropuerto, he de decir, llevo otra cosa de Shein que me han enviado, que es este conjunto, pues como de camisita con lazada en la cintura y pantalón, que también es buenísimo, la verdad. Y es comodísimo y este pantalón así como ancho, pues perfecto para el aeropuerto. ¿Veis por qué veo así fresquica y ancha? Así que perfecto. Pendientes soft hoy porque ayer llevé pendientes grandes toda la noche y me doy un poco la oreja. Y luego llevo mi serpiente, símbolo guerrero. Y de perfume de hoy estoy probando uno que me dieron ayer en la perfumería de Granada que os dije. Dejaré el nombre por aquí. De Wilhelm Perfumery, que es un perfume que tenía muchas ganas de probar porque es un floral blanco y yo soy amante de los florales blancos, lo sabéis, sobre todo sexys y un poco animales. Y este se llama Fleur Burlesque. Y me llevé una muestra noche y me lo puse un poco cuando estábamos en la feria y cuando terminábamos la visita de la Alhambra. Y es maravilloso. Es un floral blanco de verdad. Sobre todo de jardín y jazmín, súper realista, cremoso, de los que a mí me gustan, con un punto animal suave. ¡Uf! ¡Espectacular! ¡Hola, guapos! Estamos por el centro, hoy no puedo abrir los ojos casi. Hemos visitado la catedral y la capilla de los reyes católicos. Y estamos por aquí, pues yo creo que vamos a pasar un poco más y luego a comer algo antes de irnos a, en nuestro caso, Murcia y Alicante. Que sale mi vuelo a las 8 y 20 de Alicante. Y ahora mismo, ¿qué hora es? ¿La una y algo será? La una y media. La una y media. Así que son 4 horas de coche de Alicante. Y nada, hay vuelta a Bruselas y Carmencita se nos va Almería. O bien. Que estáis viendo ahí. Están medio cerca, más que Bruselas. Sí, sí, está más cerca, es verdad. ¿Qué tal, casada o bien? Muy bien. Aprovechando los últimos momentos. ¿Tú te estás casada o bien? Yo también casada. Estamos mayores, a Tete y a Milla, que hemos entrado los 30. Aunque me han dejado de entrar con un carnet joven de 25 años. Ah, sí, sí. Y yo la verdad que si lo hubiera dicho, igual también cuela. Pero no lo has hecho. No tienes pruebas de si colaba o no, yo sé. Ya. Bueno, después de haber comprado cosas que teníamos que comprar, como varitas de sándalo, aromáticas. Que, por cierto, no sé por qué, que tengo la... Yo tengo de las que me regalas, pero las que me regalé mucho, porque Carmencita me regaló una tabla pasada o la anterior. Las varitas y lo que hacé, pero ya luego no me vuelvo a comprar. Bueno, varitas de sándalo. Yo he comprado TES, que está súper bien de precio en Granada. Me he comprado cuatro paquetes gigantes por 19 euros, por un blanco buenísimo. Uno de ellos era bastante caro, así que genial. Porque en México me sale el doble o el triple de precio en C. Y, ¿qué más? Pues nada, me he puesto la vuelta por el centro, porque he puesto la catedral y la camilla. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Bueno, y ahora vamos a comer a este y uno, porque son cuatro horas de viaje hasta Alicante. Y voy a dejar de hablar porque este pañito con la música me lleva a lo que... Bueno, chicas, última comida. ¿Cómo nos lo hemos pasado? Muy bien. Ha sido súper guay, ¿verdad? Sí, ha sido muy guay. ¿Y sí? En grande. ¿Belen? ¿Mamuchi? ¿Qué día de ti yo? ¡Magnífico! ¿Raquel? Espectacular. Hola chicos, bienvenidos a Bruselas. No sé por qué hablo así, porque vamos, no es que esté muy feliz, bueno, en realidad sí porque ha sido un fin de maravilloso, pero esto es un fake porque hoy no es el día en el que estaba en Granada hace unos momentos que habéis visto con mi madre y tal, es el día siguiente. Hoy es lunes ya, acabo de llegar de trabajar y anoche no terminé el vlog porque mi vuelo se retrasó. Llegué a Alicante, o sea, después de subir al coche fueron tres horas a Murcia, dejamos a mi tía y a mi hermana y a mi prima y mi madre y yo seguimos para Alicante porque tenía que coger yo el avión desde Alicante y el vuelo se supone que salía a las 8 y 20 de la tarde y nada, pues llegué al aeropuerto a las 7, entro, paso la seguridad, todo veo bien y cuando llego a la puerta, retraso de dos horas, a las 10 y 20 salía y lo peor es que claro, iba a Charlegois, o sea, volé a Charlegois, no a Zaventem, que es el que está como cerca de Bruselas, Charlegois es una hora en autobús y además tiene que coger autobuses de estos de... pues es un aeropuerto de Ryanair casi y el último autobús sale a las 10 y media y como el vlog se retrasó dos horas, pues perdí al último autobús. Así que mira, un fail máximo, tuve que hacer abristito venir a recogerme, llegué a la una de la madrugada y llegamos a casa a las 2 y pico, nos acostamos a las 2 y media y a las 7 nos hemos despertado los dos para ir a trabajar hoy, así que he dormido pues como 4 horas y pico, mortal. Y he estado el día en Amperes, en una visita de una tienda, pero bueno, por lo menos he estado con una chica muy maja, visitando una tienda, una hora que vamos a hacer un proyecto, una tienda que vamos a renovar y ha sido guay, he estado como bueno solo con ella y tampoco tenía que estar como muy atenta porque estoy muerta. Pero bueno, que ha sido maravilloso este viaje, de verdad que guay. Cómo se lo ha ocurrido a mi madre, cómo puede ser tan crack, Mamuchi te quiero tanto. Ha sido mágico, todo lo que ha preparado sorpresa, todos los regalitos, los disfraces de Alice y de Bella, los bolsos, la toalla de las hermanas y luego todas las sorpresas, el layer de perfumes que fue maravilloso. Ya os contaré más en algún vídeo, pero bueno, ya os hablé un poco de lo que llevaba preester, que por cierto creo que dije que llevaba oz, que notas de fondo y no es oz, es eno, Esther que dice, oz es del mago de oz. Yo ya os digo que no sé hablar castellano, en fin, perdón. Y ahora literal voy a deshacer la maleta porque ayer cuando llegué lo dejé todo tirado, o sea, así está el sofá de mi casa ahora mismo. Todo fatal, fatal, o sea, fatal porque es que no me dio tiempo a recoger nada. Y voy a deshacer la maleta, recoger un poco y luego a relajarme y hoy me voy a la cama a las 9 y media, yo creo, para descansar y dormir 10 horas, que lo necesito. Que mañana hay que volver a trabajar y este mes es una locura porque hoy es lunes 13 de junio. Esto es el fin de Granada, como sabéis, pero es que pasó mañana el jueves me voy a Milán, a Exxon, a la feria de los perfumes, que tengo unas canas locas o grabaré vlog, creo yo también, pero muy loco para que veáis. Y al fin de siguiente me voy a Bilbao, a la boda de mi amigo Aritz y al fin de siguiente es mi preboda, así que good luck, buena suerte para mí este mes. Creo que solamente voy a poder subir vlogs porque es que no me va a dar tiempo a grabar ningún fin de semana porque es que de jueves a domingo, toda la semana de julio estoy fuera de Bruselas de viaje, así que locurón. En fin, me encanta el viaje, me encanta llevaros conmigo, ha sido una despedida súper bonica, os quiero señorita en la puente, gracias Mamuchi, likes os ha gustado y yo aquí me despido, voy a descansar, que tengáis una semana genial como siempre y os veo dentro de muy poco en el vlog de Milán, de Exxon. Un besazo, adiós.